... ...esta tarde estaremos en directo en Grazalema... ...muy pendientes de un accidentado encierro... ...que ha tenido lugar en este tradicional lunes... ...del toro de cuerda, un hombre... ...ha sido herido de gravedad, corneado en la ingle... ...y en el costado, esta misma mañana... ...lo que ven ahora, es la imagen en directo... ...del encierro de la tarde... ...el que vamos a seguir muy de cerca... ...durante el programa de hoy... ...Andalucía Directo, muy buenas tardes... ...retomamos la actualidad enseguida... ...volvemos en directo hasta Grazalema... ...para seguir de cerca este accidentado encierro... ...y les contamos también los beneficios de la siesta... ...nos han dicho los médicos hoy... ...que una siesta bien llevada... ...es bueno prácticamente para todo... ...enseguida se lo contamos... ...pero antes, escuchen lo que nos cuentan desde Málaga... ...denuncian que su vecino ha provocado cinco incendios... ...en el bloque, en lo que va de cuatro meses... ...esta vez la cosa ha sido más grave. ...primero se escuchó un porrazo... ...como que se había caído algo... ...y luego ya enseguida... ...una explosión que hizo plum... ...como si hubiera sido una bombona. Así empieza la crónica de un incendio anunciado. ...el problema es que ya es la segunda vez que mete fuego este hombre... ...y queremos que se lo lleven y que lo traten o lo que sea... ...porque mete muchas cosas ahí... ...y es que ya no podemos poner... ...no podemos poner. ¿Cómo tienen el bloque? ¿Podemos verlo? Sí. Venga, vamos para allá. Huele a quemado todavía esto, ¿no? Huele. Huele, huele. Las tabellas de la pared son del fuego. Del fuego, del fuego. De todo esto se puso de agua de arriba abajo. Este es el piso del... ...que ha metido fuego. No sabemos cómo ha sido, se ha metido intencionado o es... ...no lo sabemos. ¿Y está ahora mismo presentado? Ahora mismo está presentado por los bomberos y por la policía. ¿Aquí no puede vivir? ¿Qué va? Pero él anoche vino para intentar entrar. Porque, bueno, no sabemos qué es lo que le pasa. Acumula muchísimas cosas ahí. Muchas cosas, mucha madera, muchas bolsas... ...que no sabemos lo que mete en las bolsas. Mi hija además tiene una habitación muy cerquita... ...y que entonces vivimos con un miedo... ...porque, bueno, por el tema de perder patrimonio... ...y sobre todo la vida. ¿Ustedes han intentado hablar con él alguna vez? Bueno, yo le eché un rabapolvo un día que venía con unos tablones... ...y le digo, pero Pepe, otra vez vas a empezar a meter cosas. Dice que esto es para arreglar la cocina. Entonces, es que él se va de siempre, se quita de en medio. Esta es la casa del señor de abajo, que es del tercero A también... ...y lleva sufriendo mucho tiempo todos los desperfectos de él. El hombre empieza a acabar, por lo visto, hace cosas en el suelo... ...y empieza a gotearle agua por todas partes. ¿Los vecinos aquí se avisan unos a otros? ¿Veos que tenéis las puertas abiertas constantemente? Sí. ¿Por el miedo que tenéis? Por el miedo que tenemos, claro. ¿Y aquí vivían dos señores mayores? Aquí vive, se lo tenemos alquilado dos señores mayores... ...y las personas se lo llevaron al hospital de pronto... ...y lo han echado delante, los familiares le han buscado una residencia. ¿Este matrimonio hubiera quedado aquí dentro? Pues mueren, mueren, mueren... ...porque es que están imposibilitados los dos en una silla de ruedas. ¿Tienen miedo de que vuelva? Normal, si es que no se volvió... ...y es que, por lo visto, esto ya lo toma como una agresión hacia el bloque o algo. Un bloque donde sus vecinos tardarán en recuperar la tranquilidad en sus vidas. Mal lo están pasando también en las piscifactorías de la provincia de Huelva. Los continuos robos les impiden sacar el más mínimo beneficio. Los empresarios que han incrementado todas las medidas de seguridad posibles... ...piden ayuda porque están en juego casi mil empleos. Saltan la verja durante la noche sin importarles los focos ni las cámaras de seguridad. Así, en esta empresa han robado ya 70.000 kilos de doradas. Los ladrones normalmente lo que hacen es romper la verja, atracan en el río. En este río cuando está la marea alta, ¿no? Exacto. Y entran en la instalación y aquí tienen el campo libre. Tienen todo el campo libre ya para acampar a sus anchas. Exacto. ¿Cada vez que entran a robar cuánto se pueden llevar, Paco? Pues cada vez que entran se puede llevar 300 kilos por día. Lo que supone el 10% de la producción. ¿Perdidas en global así cuando... ...aproximadamente un millón de euros. ¿Un millón de euros ya? Sí. Todo lo que va de año. Exactamente, sí. ¿Habéis reforzado la seguridad también aquí, no? Sí, sí. Hemos metido el doble de guardia que teníamos por la noche. O sea, han pasado de dos a cinco. Pero así aún... Y parece que la cosa está un poco más controlada, pero a pesar de eso siguen... Siguen produciendo los huevos. Sí, sí. Hola, buenos días. Pepe, ¿qué tal? Soy Ejero de la C. Derecto. Encantado. Estás aquí arriba controlando un poco todo lo que es la instalación, ¿no? Sí. Tenemos estas torretas que hemos construido de unos cinco metros para tener un control de toda la instalación. Absoluto de toda la instalación. Exactamente. Para ver si... Y suavir a cualquier que quiera... A ver si así evitamos que no se produzcan más robos. Hola, Simón. Aquí poniendo cámaras, ¿no? Aquí estamos poniendo cámaras. Hemos instalado diez de infrarrojos. A ver si puede ser que los conocemos los tíos. A menos que los identifiquéis, ¿no? Para distribuir un poco la gente. Exactamente. La última medida que hemos hecho ha sido iluminar la instalación y estar en contacto continuamente con la Guardia Civil y ellos están continuamente viviendo por aquí. Estas cámaras grabaron cómo los ladrones entran en los almacenes a robar material de pesca. También afecta esto en los trabajadores de aquí de la empresa, ¿no? Sí, porque resulta que nosotros somos unos veintitantas personas aquí trabajando. Si a nosotros a lo mejor no tenemos pescado para vender, esto... Claro, porque lo roben ya... No es rentable. Entonces a la larga esto cerrará. Por ahora, aquí nadie ve el final de una situación que cada día hace perder a los productores cerca de 5.000 euros. Estamos ante la ermita Nuestra Señora de los Remedios. Una ermita que hace muy pocos días ha sido robada. Esta mujer que ven es Rafaela. Lleva 48 años custodiando y salvaguardando a través de esta llave este templo. Si quieren conocer mucho más de los detalles de este robo, quédense con nosotros porque los conocemos ahora mismo. Y será, como siempre, aquí en Andalucía Directo. Esto que ven es imagen en directo de los bajos de un edificio en la zona de Legido, en Almería. Miren a este vecino. Van a comprobar hasta dónde le llega el agua. Llevan así desde hace casi un año. No paran de desaguar. Más de 100 familias tienen daños en los cultivos. Y unas 40 viviendas están exactamente igual que esta que ven. Este vecino que se ha metido en agua para que nos hagamos una idea de la profundidad y de la gravedad del problema que tiene. María, muy buenas tardes. Modesto, muy buenas tardes. Pues como estás viendo, nos podemos hacer una idea, como decías, Gracias a que Gabriel, un agricultor de la zona, se ha metido aquí para que realmente se pueda apreciar el nivel de agua que llega hasta un metro y medio modesto en este garaje en el que nos encontramos en la localidad de Norias de Daza, aquí en el Ejido. Y como decías, esta situación no la vivimos solo aquí, sino que también otras 40 familias están afectadas en inmuebles cercanos. Tienen garajes totalmente inutilizados, como este que veis ahora en imagen, sótanos totalmente inutilizados, incluso ha afectado, ha llegado a afectar a la red de telefonía. Yo le quería preguntar a Segundo, que es vecino de este inmueble, ¿desde cuándo llevan ustedes, Segundo, sufriendo esta situación? Esta situación la llevamos sufriendo ya hace cinco años desde que compramos estos edificios, desde nuevo hemos tenido ese problema y no nos han solucionado nada. Sí, cinco años, pero además durante este último año, debido a la subida histórica del nivel de la balsa de sapos, cuando se encuentran en esta situación totalmente afectados. Correctamente, desde ahora ha subido más y ya ha sido imposible ya meter los coches y todo eso, porque no hemos cansado ya de meter bombas, sacar agua, agua y saque y saque, y no ha sido posible ya de montado, como dicen, hemos parado ya. Estamos viendo María de imágenes de la balsa desde el exterior, la balsa que es la que está provocando todo este problema, ¿verdad? Exacto, la balsa es la que está provocando todo este problema modesto que afectaba a este garaje, como os hemos contado, a todas estas viviendas, pero no solo, también como decías al principio, a 100 familias de agricultores de la zona que están viendo cómo se echan a perder totalmente sus cultivos por esas imágenes de la balsa de sapo que ha alcanzado su nivel histórico durante este mes de julio. Y yo le quiero preguntar al presidente de la Asociación de Afectados, a José Antonio, cuáles son los motivos exactos que han llevado a provocar esta situación, José Antonio. Bueno, evidentemente es la subida del nivel del agua de la balsa, es la subida del nivel del acuífero. El acuífero se recarga de dos o tres maneras. Una de ellas es de forma natural, un acuífero tiene su recarga natural. Luego los excedentes de riego de todas las miles de hectáreas que colindan aquí al humedal. También de forma la lluvia, la lluvia también en el último año y medio ha colaborado desgraciadamente en subir el nivel del acuífero. Y también tenemos algunas veces algún añadido que es que se vierten las aguas fecales de este núcleo de población, que son más de 10.000 habitantes de las nubes de Daza, por un problema de colapso de la red de impulsión hacia la depuradora. El Ayuntamiento de Elegido se ha visto forzado, en fin, por falta de previsión. Con lo cual estas aguas que llegan aquí hasta las viviendas incluso pueden tener algún contenido fecal. Sí, porque realmente se está virtiendo agua fecal, líquida, al acuífero. Bueno, pues muchísimas gracias, Modesto. Esta es la situación que os hemos contado. Recapitulamos muy rápido. Más de 40 familias afectadas en inmuebles como este que os hemos mostrado, que a pesar de las bombas que intentan achicar agua como la que os estamos mostrando ahora, no consiguen absolutamente nada. Y aparte, más de 100 familias de agricultores también han afectado sus cultivos por esta situación. Gracias, María. Vamos ahora hasta Jaén. La retirada de una señal de tráfico ha arruinado su negocio familiar. Le hablamos de una antigua casa de postas. El restaurante, que funciona como área de servicio, ha quedado sin señalizar. Y lo que antes era un lugar frecuentado por camioneros y turistas, ahora no encuentra negocio por ninguna parte. Y aquí he sacado a mis cuatro hijos adelante, trabajando, ayudándome a ellos. Y cuando terminaban de estudiar, se ponían a ayudarme y aquí los he sacado adelante. Y aquí les daba a ellos su estudio, los que hay. Y tengo cuatro hijos. Viuda, con cuatro hijos y con el bar vacío, por una señal de tráfico. La historia es la siguiente. El restaurante hostal Casa de Postas está en el kilómetro 310 de la A4. Estaba con cartel de zona de servicio y todos los que bajaban a Córdoba o Sevilla pasaban por allí. Pero hubo un cambio de ley. Y a negocios que no tuvieran gasolinera no le correspondería tener ese cartel. Con el paso de los años comprobamos que hay más de 100 negocios en Andalucía a los que no se le quitan esos carteles. Se nos quitan a los otros. Unos carteles que estaban concedidos por ley. Se nos concedió una entrada y unos carteles. Solicitamos durante muchos años, mientras este ingeniero fomento, porque nos quitó los carteles y nunca se accedió. Antes venía mucha gente, pero yo no sé ahora, desde hace ocho de año para acá, no sé si es por los carteles, lo han quitado o lo van a quitar, no sé lo que ha pasado. Y no viene nadie por aquí. Tras negociarlo, por fin les dejaron poner las indicaciones de zona de servicio. Pero las señales de tráfico las tuvieron que pagar ellos, con préstamo bancario incluido. La normalidad duró siete meses, hasta que cambió un funcionario de puestos, al menos es lo que nos cuentan. Y el miércoles pasado vinieron a quitarles las indicaciones de zona de servicio. Primero te los quito y luego ya averiguaremos si te lo corresponde o no te corresponde. Nosotros creemos que se deberían de respetar, sobre todo el tiempo que viene, que es un tiempo de trabajo, que lo único que intentamos es que después de nueve años de penitencia que llevamos, que la gente nos pueda conocer y podamos trabajar dignamente y enseñar nuestra casa. Aquí vinía también mi abuelo, vinía mi padre y ahora vengo yo. Hombre, esto es un sitio histórico de mucho tiempo. Aquí, según la historia de la guerra de la independencia, aquí se firmaron muchas cosas. Yo conozco esto hace 50 años. Este camedor, esto es la antigua posada de la casa de postas, que se compone de una planta arriba con habitaciones, y esto que era la posada y el rincón donde se firman las capitulaciones. Que son estas. Esas son partes de las capitulaciones. Y en aquella mesa, muy posiblemente, se firmaron esas capitulaciones. En este rincón estuvieron un diente o reunidos los generales franceses y españoles para la famosa batalla de Bailín, la primera derrota del ejército napoleónico, y fue aquí. Hemos hablado por teléfono con la persona que ha dado la orden de retirar esas señales de zona de servicio. Dicen que no cumplen con la normativa. Y que si el restaurante tiene un interés histórico, da lo mismo. Bueno, esperemos que se solucione este problema refrescado esta noche, ¿verdad? Hay zonas como Cazalla de la Sierra, en Sevilla, donde hemos tenido mínimas de 12 grados. El día tampoco está mal. Estamos moviéndonos entre los 30 y los 35 grados. Hoy, 18 de julio, Santa Marina, dice el refrán, vete a ver tu viña y según la llara será la vendimia. Veamos qué dicen los cielos, qué dice la meteorología. Provincia por provincia. Saludamos en primer lugar a nuestros compañeros de Almería. María, buenas tardes. Pues sí, por aquí ha refrescado. Hemos tenido un pequeño respirito respecto a las temperaturas de los últimos días. 26 hemos tenido de máxima y 21 de mínima, con alguna que otra nubecilla por la parte oriental de la provincia. Y para mañana esperamos un poquito más de calor. Ya mañana sí que subirán los termómetros hasta los 30 grados. Y tendremos vientos moderados en el interior de la provincia. Así que esos serán los pueblos que mañana tengan un respiro por aquí en Almería. Vamos hasta la sierra de Cádiz. Rocío, hoy en Grazalema. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace bastante fresquito, temperaturas bastante más bajas que durante todo el fin de semana porque sopla viento de poniente de floja moderado en toda la provincia. Aquí donde nos encontramos, 27 grados de máxima en plena sierra de Grazalema, donde además estamos de fiesta mayor. Luego os lo contamos. Para esta noche, un consejo, mejor cogerse una rebequita que va a refrescar 15 grados de mínima. Enseguida vamos con el toro de cuerda de Grazalema. Antes estamos en Córdoba. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. ¿Tú te creerías si yo te digo que este fin de semana he salido por Córdoba con manga de camisa y que por la noche me he tapado con la sabanita? Pues te estoy diciendo la verdad en mayúsculas. Porque es que este tiempo ha sido muy favorable para ello. Al igual que hoy, porque hemos tenido de máxima en Córdoba una temperatura de 34 grados centígrados. Y atención, atención, porque la mínima nos va a colocar en los 18 grados para mañana. No hay cambios significativos en las temperaturas. Eso sí, decir que mañana los vientos van a ser flojos y de dirección variable y que no va a haber muchos cambios significativos en cuanto a las temperaturas se refiere. Eso sí, mañana la cosa también de temperatura va a estar muy pero que muy suave. En Granada, Fernando, también fresquito. Pues sí, Modesto. De hecho, tú preguntas por lo que dicen los científicos. Yo te digo hoy, si te parece, lo que dice la sabiduría popular. Esta mañana nos decían, se va a estar fantástico, unos 30 grados aproximadamente. Cierto, así es. No hemos pasado de los 30 grados en la capital. Eso sí te digo. Que en Baza van a llegar a los 35. Ojo, tomen nota. Mínima esta noche en algunos sitios, 11 grados. Anda, anda, eso no está mal, ¿eh? Jero, vuelva, ¿qué decimos por ahí? Pues aquí, Modesto, tenemos sol, aunque vaya como sobreponiente. Está revoltoso hoy, ¿eh? Ahora va a salir uno volando en cualquier momento. Mañana vamos a tener ciegos también despejados con sol. Va a seguir el calor más o menos el mismo, unos 30 grados aproximadamente. Aunque van a subir las mínimas, con lo cual la noche va a hacer un poquito más de calor. Y atención, porque el poniente, este amigo nuestro, va a seguir soplando. Bienvenido, Jero. Vamos hasta Jaén. Javier Lunaro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las temperaturas siguen bajando y van a seguir haciéndolo durante el resto de la semana. Hoy, por ejemplo, nos fijamos en Linares. Estas imágenes son de Linares. Las temperaturas mañana estargan 28 grados de máxima en Linares con una mínima a las 5 de la mañana de 20 grados. Con lo cual, unas temperaturas en cualquier caso agradables. En Jaén máxima de 24, Santiago Pontones máxima de 22, Alcalá Larreal 23, Andújar 28, V de Ibaeza 31. Modesto. Qué bien, así da gusto. En Málaga, Juan Carlos, está que el mejor sitio que en La Plana. Pues sí, sí, modesto. Lo que pasa aquí es que cuando se enfrían y se refrescan por el Atlántico, pues aquí prácticamente nos echamos a temblar. Porque las máximas suben y de qué manera. Hoy aquí, por ejemplo, en Málaga hemos tenido 34 grados. Pero es que mañana vamos a superar incluso los 35, debido al fuerte viento de Terral. Como ves, está soplando poniente. Este poniente hace que haya mucha resaca en el mar también. Así que, ojo, mucho cuidado al darnos un baño. Bueno, y Noelia en Sevilla se ha ido directamente al río Guadalquivir. Aquí estoy modesto en el río Guadalquivir porque estamos esperando la salida de la Virgen del Carmen en procesión fluvial. Hoy por el río en unos minutos saldrá en procesión, como digo, a las 7 y media. Y aquí también se ha notado que ha refrescado en Sevilla temperaturas máximas de 32 grados hoy. Para mañana también 32 grados de máxima y 19 de mínima. Y como les digo, pues en unos minutos sale la Virgen del Carmen por el río Guadalquivir, donde nos encontramos. Y se lo vamos a contar aquí en Andalucía Directo. Enseguida estamos contigo viendo esa hermosa imagen. A quien antes le preguntamos, ¿han dormido hoy la siesta? ¿Se mantiene la tradición en casa? Pues sepa que la siesta es buena reparadora y además viene fenomenal para la tensión arterial, siempre que no sea de más de tres cuartos de hora. Los últimos estudios confirman lo que decimos y reconocen que ahora dormimos menos que antes, hasta dos horas menos al día que hace 50 años. Se llama Josefa, tiene 80 años, está a punto de dormir la siesta y nosotros lo vamos a comprobar. Pero, ¿y usted? ¿Cuánto duerme? Dos horitas, aro, fiesta del sur. Yo se me siento en el sofá un ratito y al ratito me pongo a hacer sopa de letras. Yo después de regalpaso media horita, me gusta. Lo recomendable son 45 minutos. ¿Y saben ustedes que la siesta es mucho más importante de lo que creemos? Es importante porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial, según muchos estudios que se han hecho, y también se ha demostrado que disminuye los niveles de tensión emocional o de estrés. Josefa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está preparando usted la cama para dormir, la siesta? Un poquito a la siesta, hijo, que me lo merezco. Me llevo todos los días y andando por todos los pueblos. Trabajando mucho. Trabajando mucho, me ando todos los pueblos. Porque tengo un lado niña por todos los pueblos. Bueno, pues nosotros vamos a grabarle la siesta. Mira, mi compañera Noelia. Josefa, aquí estamos preparando. Nosotros vamos a ser testigos hoy de cómo duerme usted la siesta. Pero usted se echa a dormir, que nosotros aquí vamos a esperar a ver cuánto tiempo duerme. Porque es que me voy a quedar dormida, ¿eh? Empieza a dormir. Tiene que dormir. Con tranquilidad. Olvídense que estamos aquí. Las tres y cuarto, Manu, y parece que Josefa le está gozando trabajo. Tiene calor. Yo tengo un remedio de toda la vida. Aparte del aire acondicionado, los animalitos de la... Eso es muy eficaz. Sí, los animalitos de la tele son muy eficaz. Ahora sí que la estoy escuchando respirar fuerte. Está completamente dormida Josefa ahora. Después de 30 minutos, ¿qué estará pensando ella? Cuando estamos dormidos, el cerebro tiene una actividad cerebral mucho más ralentizada. Es como un ordenador que se reseteara para que cuando estamos en vigilia, pues estemos igual de activos que o más que cuando empezamos a dormir. Noelia, ¿todavía está así la cosa? Todavía sigue durmiendo. Vaya siesta que se está echando hoy Josefa. Uy, que se despierta. Ya está Josefa aquí. Aquí seguimos, Josefa. Esto. Oye, que barbaridad. Mucho tiempo ha dormido solo. 45 minutos. ¿Tres cuartos de hora? Muy, muy. ¿Qué tal? ¿Cómo la has sentado la siesta hoy? Qué bien, mi alma, qué bien. Ay, estoy ahora mismo que parezco una chiquilla. ¿La chiquilla? Pues yo quiero ser también un chiquillo. Y tú sabes lo que yo te digo, Noelia, Josefa, que me quedo aquí durmiendo. Anda, que listo. Y yo a trabajar. Que se lo robo. Venga. A la mano. Que la provechita, eh. Adiós. Buenas tardes. Qué bien, que nos da vida para por la tarde, ¿verdad? Es verdad, hija. Ay, qué bien, eh. Ay, qué bien, mira, mira. Qué fresco. Vámonos. Han depositado toda su ilusión y esmero en el proyecto de sus vidas. Mientras otros compañeros del gremio se ven obligados a cerrar sus negocios, estos valientes lo apuestan todo en el momento más delicado. Estamos con ellos ahora mismo en Andalucía Directo. Y ahora vamos a conocer a unos andaluces que llevan toda la vida recogiendo el agua de la pila de la Plaza del Pueblo, una pequeña aldea de Almería, en Irmes, en el término de Berja, los vecinos están más esperanzados que nunca después de conocer que el acarrear agua se va a acabar. ¿Me sabes qué? Vamos. ¿Penemos toceco, chiquillo? Vamos. Vamos a dejar ahora la comida. Vámonos para la cuente. A por agua, ¿no ves? Echamos las calagacantas. Prepárate tu garrota. Y voy a llevar también esta. Me chalo. A mí me gusta la agua fresquita. Entonces, para la vacía ahí y traemos agua fresquita, que es lo más hermoso que hay. Venga. Vamos, qué pena de agua. Es un atraso, ya está. Un atraso, que no se lavan las casas. Hoy ya es un atraso. Veo que van motorizadas. Con este carro tienen que ir hasta la fuente de su casa para poder acarrear el agua, ¿no? Y con diez botellas de cinco litros. ¿Ves que trae esa cajilla? Es una maravilla. Esto es maravilloso, porque le ponen cinco garrafas a cada cajilla de estas. Son diez que se traen, que yo las he traído hasta hace que ya no puedo ir. ¿Y antes tenían que ir sin carro, entonces? Y antes, pues con un cántaro. ¿Cuánto rato tienen de camino desde su casa hasta que llegan a la fuente y pueden cargar con el agua? Media hora. ¿Media hora de camino? El hilo. Esta rutina de venir aquí a la fuente a acarrear agua, continúa, continúa, la llevan haciendo toda la vida. Toda la vida. ¿Cuántos años? Uf, yo desde que me conozco y ya tengo 60 y santo, pues desde que me conozco. 80 años y tengo ganas de morirme que tengan el agua por lo menos mi hijo. Yo, Dios quiera que no te mueras pronto, pero yo con esto que van, que ya se va a poner y ya la han anunciado más. Una vez, hasta que no esté puesta, no me lo creía. Y ahora que van de vuelta y deben llevar aquí, pues calculo que más de 20 litros, ¿cómo se las apañan? Porque encima cuesta abajo, esto tiene su aquel. Uf, tiene aquí así. Así. Se ha ido para atrás y yo ya lo creo que voy a doblar mejor que uno, porque no puedo. Agüita fresca estaba bebiendo, pero de la fuente. ¿Cree usted que van a tener agua ya por fin aquí en el pueblo? Sí, lo creo. Después de tantos años. Toda la vida. Y ahora hay agua, pero antes no había. Este año hay agua ahí porque hay llovía. Ustedes de los afortunados del pueblo, porque veo que tiene aquí un depósito de ¿cuántos litros? 4.000 litros. 4.000 litros. ¿Y cómo llenan este depósito? Yo, como vivimos aquí, abajo de la fuente, pues con una goma, cuando el agua es mía, voy a la fuente, la enchufo y lleno el depósito. 4.000 litros. Nos ha costado también el dinero y todo, pero muy bien. Pero bueno, ahora por lo menos pueden cocinar. Claro, claro. Nos podemos duchar, que antes era sobre el cubo y ya, la cosa va mejor. Toda una vida acarreando agua y ahora se abre un nuevo horizonte para estos vecinos. Si se cumplen los plazos, a finales de este mes comenzarán las obras que esperan como agua de mayo. Estaremos pendientes de ese día. Y en tiempos de crisis hay andaluces que le echan valor y abren nuevos negocios. Son emprendedores en los que hoy nos fijamos y a los que hoy apoyamos y felicitamos. Estas son solo algunas vuestras. ¿Quién dijo miedo, no? Pues la verdad que bastante. Pero aquí estamos. Os habéis armado de valor y habéis abierto esta tienda en la que dicen que es el peor momento. Bueno, la verdad es que sí. La cosa es bastante mal. Pero vamos, un año en paro te obliga a pensarte en las cosas. ¿Cómo se os ocurrió abrir la tienda de animales? Es algo que siempre he tenido yo mucha ilusión. Los animales me encantan y las plantas. Y mira, trabajar para mí. Y encima, que te guste, más lo disfruto, lo disfruto. Día a día sí. ¿Qué os dicen los familiares, los conocidos cuando decidís abrir un negocio? Que estamos locos. Pero bueno, más vale tener locura, ¿no? Ilusión. La verdad es que no me puedo quejar. Ahora mismo sus trampitas se las está pagando. Yo no todavía no he ganado nada, ¿no? Pero bueno, mientras que se vaya poquito a poco, que te conozcan y que vean que no tienes mal precio y eso. Ánimo, ánimo. Se sale adelante. Con voluntad y ilusión se sale. Vincenzo, italiano afincado en Cádiz, ¿cómo se le ocurre abrir una cremería? La Italia es famosa por el helado, por la comida, por la pizza. Y también, la pizza no podía. La comida no es mi trabajo, es helado. Eso es. Muy sencillo. ¿Se ha sentido apoyado? Sí, mucho. La burocracia aquí no es pesada. Se puede pedir ayuda. Te ayudan al ayuntamiento, te ayudan, te siguen. Es una cosa muy importante para nosotros. Por poner una tienda es muy, muy importante. La gente de la calle, los compañeros de otros comercios, ¿qué le dicen cuando ven que está abriendo un negocio nuevo? Me han ayudado mucho, me han dejado consejos, me han dicho, mira, se puede hacer así, se puede hacer en otra manera. Estoy contento porque en este periodo de crisis lo único es hacer algo para nosotros. Entonces, si se puede poner dinero en algo que puede crear dinero para nosotros mismos, es la única. Es la única. ¿Y está habiendo ya beneficio? Claro, puedo decir que la cosa está marchando bien, estoy mucho contento. El negocio de Santiago lleva abierto apenas un mes. Vamos a ver cómo le va funcionando. De momento vamos bien. Todos los días, menos o más, se está haciendo algo. Lo importante, me esperaba menos aceptación y la verdad es que la estoy teniendo. Vienes a tu casa y vienes malamente porque el trabajo que hay es para un primo, para un hermano, para un vecino y la verdad es que llega un poco derrotado a tu casa. Un día, otra mañana, otra mañana, levantándote temprano y llegas a tu casa desconsolado. Ha estado la opción de coger un local y montar mi negocio y trabajar para mí. ¿A qué te dedicabas anteriormente? Pues mira, yo soy gruista, de Gruas Torres, soy oficial de segunda, estoy chivado en el muelle. Yo tengo un refrán, que el que no se embarca no se marea. Por tanto, hay que embarcarse. El que no se embarca no se marea no es mal consejo. Bueno, esto que ven es imagen en directo junto a los emprendedores, lo más tradicional en los establecimientos turísticos de Andalucía. Estamos en directo en el Rincón de la Victoria, en Málaga, con un magnífico y estupendo espeto, del que se va a ocupar a continuación Juan Carlos, que el otro día se nos quedó pendiente un directo muy cortito y que nos supo a poco. Es que nos gusta mucho el pescado aquí en Málaga, como lo puedes imaginar, a la leña, bien hecho, como hay que hacer las cosas. Estos son sardinas de la Caleta de Vélez, frescas como ella sola, ya ves lo que brillan. Y las hace nuestro amigo Enrique, aquí en Marina Playa, en el Rincón de la Victoria, donde hemos venido no solo para ver la sardina, modesto, sino para ver un producto estrella, para ver oro, oro en el paladar, que es el boquerón vitoriano que te vamos a presentar ahora, ¿verdad? Bernardo, y que viene muchísima gente a probarlo aquí, ¿por qué será? ¿por qué será? ¿qué tiene el boquerón? Porque es el mejor del mundo entero, es un boquerón aquí de la costa, aquí del Rincón de la Victoria, del mar Mediterráneo y es un pescado que nada más que se coge aquí en la zona del Mediterráneo, pescado pequeñito. Aquí enfrente, prácticamente, modesto, aquí enfrente lo cogen. Y aquí enfrente también lo hace, precisamente, bueno, aquí los tiene, te los presento. Fíjate, estos son los protagonistas de la tarde. Boquerón vitoriano, que como ves, tiene una carne un poquito más blanca de lo habitual, es un poquito más pequeño que el boquerón que vemos en el Atlántico, y tienen un sabor y quizá, no sé, una carne muy jucosa, ¿no? Mejor me lo puede explicar, seguro, en carne, en carne, que llevan muchos años haciéndolos. Llevo más de 20 años, ¿verdad? Y además que este boquerón es de aquí del Rincón de la Victoria, de nuestra Virgen del Carmen, que es lo más grande que hay. Ayer mismo los bendijo, ¿verdad? Sí, 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 y ayer fue en la Virgen, vaya, que sacaron por el mar. Bueno, pues yo quiero que tú me digas qué tiene este boquerón y cómo hay que hacerlo, porque aquí se hace de una forma especial. Pues lo especial es harinarlo bien y hacerlo manojito como lo hacía mi madre, ¿no? Y lo importante es que el aceite esté muy limpito también. Ahí está, fíjate, modesto, dice lo de hacerlo en manojos, porque aquí se juntan para hacerlo hasta bonito, ¿verdad? No se entre solo por el paladar. Ahí está. ¿Qué habilidad? Se junta por la cola. Por la colita, bien harinadito, y ahora lo vamos a llevar a freírlo. Ahí está. Me imagino que el aceite tiene que estar... El aceite es muy limpio, muy limpio, lo importante es muy limpio. La de boquerones, la de kilos de boquerones que habrán pasado por tus manos. El fin de semana hemos hecho 8 cajas de boquerones, 8 cajas de boquerones hemos hecho el fin de semana. Anda. Pues vamos a hacerlos ya, que yo me muería de ganas de llevarlos a la cocina, modesto, porque el aceite ya huele desde aquí, se ve que tiene que estar hirviendo. ¿Me dices cuántos has puesto este fin de semana, me has dicho, en carne? 8 cajas de boquerones. 8 cajas de boquerones, modesto. Y estos están bendecidos por la Virgen del Carmen. Y encarna a Juan Carlos que cumple años hoy, ¿no? Eso mismo te iba a decir, te iba a decir, aquí la tienes trabajando al pie del cañón, pero encarna hoy, también ha tenido su ratito para celebrarlo, pero encarna felicidades por cierto nombre de Andalucía. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Que estás aquí celebrándolo, pero como más te gusta a ti, entre tus boquerones, vitorianos. Y los amigos. Y los amigos que han venido a felicitarme que mi cumpleaños hoy. Y nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Te lo digo, ahí está. ¿Cuánto tiempo en la sartén, en la ponidora? Pues, 10 minutillos, 15, para que estés doraditos. ¿Doraditos? Sí. Ahí los tenemos prácticamente ya hechos, ¿no? Sí. Porque estos los tienes ya ahí un poquito calentitos. Sí, los ponen un poquito calentitos para... ¿Hay que dorarlos mucho? Un poquito doraditos también, está más buenito. ¿Y darle mucho cariño? Mucho cariño, mucho cariño. Yo creo que tú se lo das, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a sacar esto ya, que yo tengo muchas ganas de probarlos hoy contigo. Pues nada. Vamos para afuera. Porque el boquerón vitoriano, decíamos Modesto, viene muchísima gente preguntando por él. Tú sabes que el boquerón, además de la sardina, es uno de los símbolos de Málaga. Claro. A los propios malagueños se les denomina por ahí boquerones. Tú eres boquerona también. Yo soy boquerona también. Boquerona, pero no solo de forma de ser, sino también que te gusta comerlo. Que me gusta comerlo porque está muy rico. Ahí está. Bueno, pues nos vamos a sentar ahí porque yo quiero que hoy, en un día tan especial para ti, si te apetece y te aparece en carne, que yo creo que sí, brindemos un poquito también por tus... ¿cuántos? ¿10 y cuántos? 63 añitos. Ahí no sonos nada, ¿verdad? Ya les queda menos para jubilarse. Parece una niña, claro que sí. Gracias, que tú me ves muy bien. Una niña que hace unos boquerones deliciosos. Vamos a brindar, con algo fresquito también. Juan Carlos, pregúntale solo una cosa, que si tiene ganas de jubilarse. Me dicen que si tienes ganas de jubilarte, lo dudo. No, tengo ganas de luchar todavía, un poquito más. ¿Verdad? Muchos boquerones que tienen que pasar todavía. Mucho, mucho, todavía hay que freír todavía. Ahí está, pues venga, vamos allá. Un brindis. Salud. Salud. Por ti, en carne y por tus boquerones. Felicidades a Encarna, felicidades a Rincón de la Victoria, felicidades a Málaga por tener estas cosas tan maravillosas y esa gente tan estupenda. Imagen de Grazalema. Es el momento en el que un hombre es herido de gravedad, corneado en la ingle y en el costado, en ese lunes de toro de cuerda de Grazalema. Ha sido un toro de la ganadería de Gavira, de 400 kilos y de nombre español el que ha mandado al hospital a ese hombre que han visto al principio. La acogida ha sido en plena plaza del ayuntamiento y no ha sido el único percance importante de este encierro, ya que otro hombre ha sufrido también un pinchazo en el muslo, aunque de menor gravedad que el anterior. Son imágenes grabadas este mediodía en Grazalema, donde estamos en directo a esta hora de la tarde, muy pendiente de ese segundo encierro que es ya una realidad. Eso que ven es ya imagen en directo de la hermosa localidad de Grazalema, donde a esta hora de la tarde una multitud se congrega en las calles pendientes de ese segundo encierro. Hay gran expectación, la gente está recogida en esta parte del pueblo a la espera de que llegue el estado en Maromado. Enseguida estamos ahí en directo y le contamos esto y muchas cosas más que nos quedan en el tintero en este Andalucía directo de lunes. Volvemos inmediatamente. Un hombre herido de gravedad, corneado en la ingle y en el costado en este lunes del toro de cuerda en Grazalema. Está ingresado en el hospital de Ronda. Ha sido un encierro desde esta mañana muy accidentado, como han visto en las primeras imágenes que acabamos de ofrecer. Hoy estamos muy pendientes del desarrollo de la segunda parte de este encierro, de esta fiesta muy tradicional, antiquísima, que tiene lugar en pleno parque natural Sierra de Grazalema. Ahí estamos en directo, ahí iremos inmediatamente en solo un momento. Ojalá que en este encierro de la tarde no haya nada que lamentar, como ha ocurrido en este mediodía. Enseguida vamos a Villafranca, a Córdoba, han robado en varias iglesias, incluso han robado hasta en el Sagrario. Y también vamos a ir al río Guadalquivir para ver bellas imágenes de la procesión de la Virgen del Carmen surcando los ríos, las aguas del río Guadalquivir. Pero antes, invasión de gaviotas. Es de lo que hablan estos días los vecinos de Málaga. Las jejas por las molestias que acarrean estas aves se multiplican en los últimos meses, sobre todo en el centro. Esta especie de gaviota es conocida como patiamarilla, es la más abundante en Málaga y está causando muchos problemas a los malagueños. Son ruidosas, sucias y agresivas y se están adueñando de los tejados de la ciudad, ya que se encuentran en época de cría. Pues en esa farola es que duermen las gaviotas y luego por la noche, pues cuando llega otra se pelean y la verdad es que muchas veces dan hasta miedo de las peleas y de las broncas que lían. ¿Con un ruido muy fuerte? Muchísimo, un escándalo tremendo. Y como veis, está muy cerca de la ventana y da hasta miedo. Se hacen cacas, después el ruido es tremendo, arman mucho ruido, es molesto también por el sonido que producen y arrayan los cristales. ¿Arrayan los cristales porque quieren entrar a la casa? Quieren entrar a la casa, sí, sí. Además intimidan por el volumen que tienen. Sí, 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 totalmente, totalmente. Se están convirtiendo en una amenaza. Sí, 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 sí. Es que hay una invasión, ¿eh? Hay muchas. Incluso los vecinos aseguran que son tan astutas que logran quitarle la comida a los niños del colegio. Suelen espantar a los niños pequeños, claro, tiran el bocadillo y ya se abalanzan sobre los bocadillos de los críos. ¿Y pasear, Merejo José, por la calle también hay que ir sorteando? Bueno, tienes que ir sorteando porque claro, te pueden bañar. Precisamente esta mañana a un cliente le he tenido que dejar el spray para limpiar una camisa que le había caído. ¿Lintero? Porque además se habrá puesto... Sí, sí, bueno. Se ha puesto el hombre que no me había dicho. Digo, ¿qué culpa tengo yo? Yo no tengo ninguna culpa, que venga la gaviota para acá. Ahora en verano buscamos la sombrilla para resguardarnos del calor y, por supuesto, de ellas. Que si todos los días la tenemos que limpiar, una vez la hemos pagado un par de veces a la semana, otra vez una vez a la semana, pero que vamos, que molestan, vamos. Molestan porque los ruidos que hacen y todo, son chillíos de como si fuera una persona. Esta gaviota en concreto tiene intimidados a los trabajadores de este edificio que no se atreven ni a salir a la terraza. No podemos, no podemos salir, no podemos salir. ¿Y este es amenazada en concreto por eso? Sí, por esa. ¿Qué ha pasado? Pues a mí concretamente no me ha ocurrido nunca porque intento no asomarme a la terraza, pero ya te comento que las compañeras y compañeros pues que le atacan. Le atacan después de la picadura, pues viene la torta. ¿Se va a lanzar más de una vez a picar? Se avanza, se avanza para ti. Te pasa rozando el hombro y si ve que no te puede picar, te lanza una cagadilla. Aquí no se puede salir. Sí, yo ya salí más de una vez corriendo. De hecho, ahora he cambiado el sitio de fumar y me voy abajo a la calle. Al parecer, la disponibilidad y la abundancia de alimentos que les ofrecen las ciudades están atrayendo a estos ejemplares, además de la cercanía a la zona del puerto. De vez en cuando sí son un poco incordios, sí, sí. Y sobre todo cuando tenemos pescado en cubierta. Entonces van rápido. ¿Vienen directamente para el pescado y os llegan a atacar? No, no llegan a atacar. Se quedan cerquita y en un despiste tuyo con que te gire, ya hacen boom, se giran. Los pescadores aseguran que ha aumentado tanto el número de estos ejemplares y son tan incómodas que desde el puerto se emite un pitido que ayuda a alejar las gaviotas cuando un crucero se adentra en el puerto de Málaga y así no asustar a los turistas. El problema de las gaviotas. Han robado varias campanas de liturgia y hasta un sagrario. Dos personas están detenidas por ello. Ha sido en la ermita y en el cementerio de Villafranca, en Córdoba, y la colaboración de los vecinos ha sido clave. Esta que están viendo es una de las puertas laterales de esta ermita por la cual salieron los ladrones una vez efectuaron el robo en el interior de este templo. Así es, después de haber efectuado el robo, se trajeron el lampadario de la ermita, dejándolo luego en un olivar cercano, destrozándolo. Querían simplemente robar un poco lo que se había podido recaudar, que realmente era poco. Aquí donde la ven, Rafaela lleva 48 años de santera en esta ermita. Ella presenció el robo, pero nada pudo hacer para detener a los ladrones. Estaba ahí en la grailla cuando veo a los hermenes con el cacharro ese de así. Digo, oye, ¿dónde va a ir usted con eso? Salieron huyendo y lo echaron a los olivos. Y yo ya, y a ellos no los conocí porque traían una gorra. Rafaela, me decía usted que lleva 48 años de santera y esto es la primera vez que a usted le sucede. La primera, la primera. Bueno, más que esto. ¿Qué sintió usted en ese momento? Ay, no me lo preguntes porque estoy mala desde entonces, así es que fíjate. Hoy, tras lo ocurrido, eran muchos los vecinos que no se creían lo sucedido y otros tenían su propia versión de este suceso que ha conmocionado a todo un pueblo. Y que pueden robar una ermita, si no hay nada. Y eso es una vergüenza y una canallada. El que le ha hecho, le sirva de purgante. La verdad es que es preocupante, ¿no? Que en una iglesia ya entren y se lleven en un pueblo tan tranquilo y ese tipo de cosas, no sé. Hoy en el pueblo no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. Y la verdad es que es para mosquearse ya. Lo que ha sorprendido a muchos vecinos padres es que no solamente este robo ha quedado en la ermita de la Virgen de los Remedios, sino que también ha llegado al propio cementerio. Eso es, prácticamente a los dos días de haber sido robado el lampadario de la ermita de la Virgen de los Remedios, entraron también a la hora de la siesta, sería aproximadamente sobre las 3 de la tarde, a robar también aquí a la ermita de nuestro cementerio. Y los ladrones entraron por la misma puerta que nosotros hemos atravesado. Eso es, el cementerio está abierto durante todo el día y entraron a esa misma hora. En este estado quedó la ventana de la capilla principal de este cementerio una vez que los ladrones rompieron el cristal y accedieron al interior de la capilla. Eso es, con una piedra tiraron contra el cristal, que quedó pues la circunstancia que pueden observar ya fácilmente. Abrieron la ventana y por aquí saltaron para realizar el robo. Observen este crucifijo. Bajo a sus pies se encontraba un sagrario que también fue sustraído en el momento del robo. Aquí en este altar se encontraba el sagrario con el Santísimo en su interior, lo cual ya no simplemente para los creyentes, para todo el pueblo de Villafranca es un robo normal, sino que es un atentado contra nuestra fe y contra lo que pensamos y creemos, que es fundamental y lo más valioso que podemos tener un cristiano, que es el cuerpo mismo de Jesucristo. Ahora, tras estos robos, dicen los vecinos no sentirse seguros y temen que se repita esta oleada de asaltos en otras iglesias parroquiales del pueblo. Bueno, ¿se imaginan a un niño de ocho años conduciendo un camión tráiler? Pues ha ocurrido aquí en Andalucía. La Guardia Civil se ha topado con un conductor pequeño de ocho años que llevaba en sus manos el volante de un camión de estas características. Su padre está denunciado. Daniel lleva 15 años conduciendo un tráiler de 16 metros de largo, una auténtica barbaridad. Bueno, supongo que además de ser una responsabilidad, entrañará algunas dificultades conducir un vehículo como este, ¿no? La verdad es que sí, por el tema de las dimensiones, a la hora de circular con él, por carretera no es lo mismo que ha llevado un coche, porque es más grande, tienes que ir con más precaución, más cuidado. El volante, por ejemplo, es mucho más ancho, ¿no? El volante es más grande, aunque no suele estar extiendo como es un coche, la distancia de los mandos. ¿Se explica usted que, por ejemplo, un niño de ocho años pudiera llegar a los pedales? La verdad que no, a no ser que el niño esté un poco crecidito, pero que no sé cómo lo haría, pero la verdad que es difícil. Y después también tiene que contar con el respeto del resto de conductores, ¿no? Que normalmente tengo entendido que no hay mucha solidaridad con los conductores de tráiler, ¿no? La verdad que hay gente que nos entiende, otros que no, que se ponen más nerviosos y te pitan o te dan luces a la hora de un adelantamiento, porque son vehículos que van limitados de velocidad a 90 y de ahí no pasan. En fin, pero que los sobrellevamos como podemos. Y para colmo, además, para poder conducir un vehículo de estas características, hace falta tener el carnet C más E. Sí, es decir, hay que pasar más de una prueba. Supongo que con ocho añitos es complicado llegar hasta aquí, ¿no? No, con ocho años no te dan eso tú todavía. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Increíble, pero cierto. Bueno, imágenes de Grazalema, de este encierro que ha tenido lugar esta mañana. Un hombre ha resultado herido de gravedad, coroneado en la ingle y en el costado, en este lunes, de toro de cuerda tradicional. Una de las fiestas de toro de cuerda más antiguas que hay en España y que todos los lunes, tras la Virgen del Carmen, se celebra en esta hermosa localidad de la ruta de los Pueblos Blancos, en plena serranía de Cádiz. En donde estamos en directo a esta hora de la tarde con Rocío. Rocío ha salido ya el segundo del día. Bueno, por lo que veo, creo que todavía no, ¿no? Pues mira, Modesto, os contamos. El toro de la tarde, de las siete de la tarde, se ha salido, que es el tercer encierro. Pero ha pasado hace un momentito por esta calle empedrada hacia arriba, pero el toro no tenía mucha fuerza. Tenemos aquí a Antonio Barea, que él es un miembro de la peña del lunes del toro de cuerda de Grazalema. Antonio, ¿qué es lo que ha pasado con este toro? Pues al parecer es que el toro tendrá poca fuerza y los maromeros irán visto conveniente de llevárselo para abajo y no tenerlo por aquí más tiempo. Nosotros lo hemos visto subir, Modesto, y aunque los maromeros intentaban provocarlo para que embistiera, la verdad es que el toro estaba bastante relajado, no sabemos si es porque estaba nervioso por el momento o lo que sea, pero no embestía demasiado. Antonio, tú nos contabas además que es muy peligroso que el toro se dé la vuelta, ¿verdad? Porque la maroma, cuando no está tensa, puede haber un percance. Claro, claro. El toro, cuando tiene mucha maroma al favor, hay que tener mucho cuidado porque el toro tiene mucho espacio donde correr. Si puede uno acercar, cuando la maroma está tensa, tiene menos probabilidades que el toro te coja. Y esto, Modesto, esta es una de las posibles teorías del fatídico accidente que ha sucedido esta mañana en el encierro de las 12 de la mañana, como bien contabais antes, de este chico herido de gravedad con dos cornadas por hasta de toro. También había otro herido más, y es que, Modesto, cabe resaltar que es muy, muy importante no perder de vista esa maroma, porque aunque estemos seguros de que el toro está atado, esa maroma es peligrosísima. Además, también, Antonio nos decía que en estos recorridos el toro no sufre. No, 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 aquí el toro no sufre. Además, se le ahora lleva una maroma de nylon, creo que para que sufra menos y no le haga herida ni nada. Y también para que sea más manejable, como podéis imaginar. Así que, a estas horas de la tarde, Modesto, seguimos esperando que este toro vuelva a subir la calle. También estamos muy, muy pendientes del estado de este señor herido por hasta de toro y que se encuentra ahora mismo ingresado en estado grave en el hospital de Ronda. Muy bien, Rocío, estamos pendientes, dejamos la línea abierta, si es posible, y en cuanto aparezca el hastao volvemos a conectar con vosotros. Ahora vamos en directo a otro lugar hermosísimo de Andalucía, el río Guadalquivir, a su paso. Por ejemplo, por Sevilla, que hoy es testigo de la Virgen del Carmen de Triana, la Virgen del Carmen más tardía. Escuchen y vean. Pues fíjate el ambiente que se está viviendo aquí, Modesto, en una procesión muy particular. Estamos acostumbrados a ver en Sevilla procesionar por las calles de los diferentes barrios de esta ciudad, pero por tercer año consecutivo sale la Virgen del Carmen desde la Capilla de la O. Y fíjate, no solamente acuden los devotos a esta entrada del embarcadero, sino que todo el río está lleno de, pues como veis, devotos de la Virgen del Carmen, gente con embarcaciones particulares, piragüistas que se acercan para ver, como digo, esta procesión. La música la pondrá la banda de las cicarreras, y como te puedes imaginar, Modesto, quien no falta a esta procesión son las cármenes de Sevilla. Muchas Carmen, Mari Carmen, María del Carmen, estoy aquí con cuatro, que acuden cada año y lo pasáis. Genial. Cuéntame el año pasado cómo lo viviste. Pues lo pasé, porque fue el primer año, lo pasé estupendamente. Luego, cuando llegamos a Río Grande, los de Río cantándole Sevillana, cada club que íbamos pasando, tirándole... Carmen se emociona, porque además ella viene de Cádiz, y ha vivido siempre muy de cerca, lo que es la patrona del mar. Mis padres eran muy esos de San Fernando, muy devotos. Bueno. Y otras cármenes también lo viven, mira, se emocionan, lágrimas en todos los ojos. Modesto, esto es muy especial en Sevilla. Y además, siendo de Triana, llamándome Carmen, esto es muy hermoso, cariño. Esto es para ver, no es para contar, es para ver. Como vemos, Modesto, pues la gente ahora ya empieza a embarcar en este barco que estáis viendo aquí a nuestra izquierda. Estamos viendo, Rocío, imágenes de esa procesión marinera de otros años, que es exactamente lo que vamos a ver en un minuto. Exacto, la Virgen está a puntito de embarcarla. La vemos aquí al fondo ya aparecer, a ver si os podemos ofrecer unas imágenes, porque está ya la Virgen bajando para embarcar en el río Guadalquivir. Estará una hora y media procesionando, luego desembarcará de nuevo y procesionará por todo el barrio de Triana. Aproximadamente sobre las 12 de la madrugada, a medianoche, volverá a la Capilla del Aho. Estas señoras ya tienen que volver a embarcar. Y una cosita que te quería enseñar, exacto, me pregunta la señora si se va. Que disfruten de la procesión, ahí vemos a la Virgen del Carmen, Modesto, una imagen preciosa aquí. ¡Viva nuestra señora la madrugada! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! Y ahí los gritos, como decía, piragüistas que se acercan para ver a su patrona también, y esos gritos, ¡Viva la Virgen del Carmen de todo el mundo! La profesión que ha salido a las 7 y media desde la parroquia de la calle Castilla y que ya está en ese pantalán del Paseo de la O donde va a embarcar en un catamarán. Y algunas paradas, eso es, algunas paradas, Modesto, parará en el... La primera parada en el restaurante Río Grande, después en el Círculo de Labradores, en el Club Mercantil también, en el Club Náutico. Por último, en el Club de Remolipasán, se le rezará ya a la Virgen una petalada y luego, como decía, volverá de nuevo, desembarcará de nuevo en el barrio y procesionará por toda Triana. Así que todos los sevillanos que quieran acercarse a ver esta Virgen, pues desde luego es una imagen y un momento precioso, como veíais a la gente emocionadísima aquí en Triana hoy. ¡Aquí no lo vi! Bueno, el límite de tiempo, hemos querido estar ahí presentes, en este embarque de la Virgen del Carmen de Triana. Saben ustedes que durante el pasado fin de semana, prácticamente en todas las costas de Andalucía, se han celebrado las profesiones marineras, sobre todo en las localidades en las que los pescadores tienen protagonismo social y económico. Hoy le ha tocado el turno a la capital hispalense y Andalucía Directo quería estar ahí también para enseñar. Pues es todo por el momento, ahora les dejamos con Cómetelo, mañana volvemos a las mismas horas. Muy buenas tardes, gracias. Gracias.